¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon, Chaos 2, Harlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy es día de capturas, hoy es día de evoluciones y en conclusión día de motes y más motes. Chicos, vamos a continuar hacia el líder Blaine, pero antes vamos a hacer un montón de cosas que espero que os gusten un montón. Así que me pongo los cascos y vamos a ello. Pero hermanos, ayer hicimos el combatazo contra Sabrina que fue espectacular contra su legendario tipo siniestro volador que era fusión de Lugia. De verdad, increíble. Si no lo habéis visto, id a verlo porque estuvo muy guapo y poquito más básicamente. Vamos a cambiar el equipo, vamos a recuperar a nuestro equipo original o al menos parte del equipo original porque quiero pensar ya en el gimnasio siguiente que es Blaine. Vale, tipo bicho. Vamos a ver a quién ponemos, a quién queremos evolucionar porque quiero evolucionar a un par de Pokémon. Y vamos a ello. Entramos en el PC de Bill y sacarnos, mover. Vamos, atención, eh, porque ya lo he estado pensando. Vamos a meter a Jorjito porque es tipo fuego, agua y creo que puede ser interesante para el siguiente gimnasio. Voy a quitar a Mega Blaze tipo eléctrico en el siguiente tipo bicho. No nos aporta mucho y voy a meter a dos que quiero evolucionar. Tanto a Sidramas, que es tipo agua-fantasma, me parece muy clave. Sobre todo pensando ya en el octavo gimnasio tipo fuego. Creo que ahí es donde puede ser muy interesante. Quitamos a Egozón, que se sacó el nepe en el anterior gimnasio de una manera épico-fantástica. Espero que lo hayáis visto. Y tenemos a Sofa, que también me interesa tipo lucha volador para el gimnasio de tipo bicho. Así que, quitamos a... voy a quitar a Mega Blaze, yo creo, simplemente a Light. Así le damos una alegría al señor Huguito, que él odia a Mega Blaze. Hoy, perdón, a Arkaroark. Vamos a quitar a Arkaroark porque sé que no le mola mucho. Y ya estaría, con este equipo vamos a continuar. No quiere decir que este sea el equipo que voy a usar para el líder siguiente, ¿vale? No os preocupéis, ya vamos viendo. Lo primero que vamos a hacer, lo primerísimo es ir a Ciudad Plateada, si no me equivoco. Que en Ciudad Plateada puedo volar con Sofa, ¿verdad? ¿Le enseñé vuelos? Sí, baby. Le enseñé vuelo y nos vamos a Ciudad Plateada a por el ámbar viejo. Vamos a conseguir eclosionar hoy a todos nuestros fósiles. Tengo unas ganas de locos, chicos, pero de locos. Así que, vamos primero a coger un Pokémon con corte, que soy retrasado y no me acordaba de que había que usar corte. Así que, cogemos algún Pokémon con corte como puede ser Samu. Me parece que Samu tenía corte, le metemos rápidamente en el equipo. Quitamos a Papa Supreme. Vaya nombre, compañeros. Y subimos aquí arriba, corriendo a por este ámbar viejo. El fósil de Aerodáctil que estará fusionado con otro Pokémon, que ahora mismo veremos. Ya sabéis que en la isla de Blaine es donde se pueden eclosionar los fósiles. Así que, vamos a ello. Hola, ¿se puede? ¿Qué pasa? Aquí está el señor. Shh, voy a contarte un secreto. Creo que este trozo de ámbar contiene ADN de Pokémon. Sería un descubrimiento científico increíble si se pudiera revivir a los Pokémon con esto. Pero mis colegas no me hacen ni caso, por eso te voy a pedir un favor. Lleva esto al laboratorio Pokémon para que lo analicen. Ahí está, hermanos. Tenemos el ámbar viejo. Vamos a dejarlo en la bolsa, básicamente. Finalmente, dejamos a nuestro poderoso Samu en la caja de los muertos, que ya ha hecho su trabajo por hoy. Ha cortado un árbol. Increíble. Un aplauso para Samu, por favor. Brutal. Lamentable. Y volvemos a traer a la vida a Papa Supreme. Perfecto. Entonces, lo primero ahora después de haber conseguido el ámbar viejo, tenemos también el fósil que conseguimos en el Monte Moon, es ir hacia ciudad... Isla Canela. Isla Canela. Así que, vamos a volar con Sofá a nuestra Pueblo Paleta, a nuestro Pueblo Natal, donde todo comenzó, hermanos. Pueblo Paleta, di que sí, hermanos. Y vamos a surfear. Ojito, porque aquí podemos capturar, ¿vale? Vamos a empezar a intentar capturar todo lo que se mueva, todo lo que haga falta. Así que, voy a poner el primero a Papa Supreme, para que empiece a levelearse y evolucione hoy a ser posible. Surf. En efecto, estamos en Pueblo Paleta y aquí podemos capturar. Ojito, ¿eh? Ahí está, vamos. Primer Pokémon, chicos, de Pueblo Paleta. Es una... Tentalón. Buenísimo Pokémon, chicos, que vamos a capturar. Ya os digo yo que sí. Si le hago cualquier cosa, lo voy a matar, ¿verdad? Yo supongo que sí. Voy a tirar directamente Superbola. Tengo, ¿no? Ahí está. Tenemos 29 Superbolas. Ahí tiramos la Super Bowl. Super Bowl. Voy a ir preparando el... El tema de... Un segundo. El tema de los motes que hay que preparar. Dos, tres. Ahí está. Tentalón atrapado. Perfecto. Y se va a llevar un mote. Claro que sí. Aquí... Hoy van a caer varios motes. Bastantes motes. ¿Quieres ponerle un mote? Claro que sí. Y nos vamos al Random Name Picker. Y chicos, mucha suerte porque se viene motecito de Tentalón que tiene buenísima pinta, ¿eh? Ojito. Ojito. ¡Jerai! Enhorabuena, Jerai. Tú querías mote desde hace mucho. Así que aquí tienes, Jerai, el mote de un Tentalón que puede ser clave para el gimnasio de tipo fuego. Ojito, ¿eh? Yo lo dejo caer. Yo lo dejo caer. Jerai, enhorabuena. Eres un Tentalón. Se va a la caja virus. No. No está muerto, ¿vale? Lo sabemos todos. Y ahora entramos en la ruta 21. Voy a capturar aquí, ¿eh? Aquí voy a capturar en la hierba porque ya tenemos muchos de tipo fuego. De agua, perdón. Primer Pokémon. ¡Ostras! ¡Tedampi! ¡Tedampi! ¡Qué cosa más rara! ¡Qué cosa más rara! Vale, sí, sí. Superbola, claro que sí. A ver si se captura. Se debería capturar a la primera, si no me equivoco, nivel 20. No. No se captura. Una pena. Chapoteo lodo. Basura. Ahí que va. Superbola, Tedampi. Uno. Dos. Tres. Y Tedampi atrapado, hermanos. Otra ruta que tenemos capturada. Brutal. Brutal. Quería capturar en la hierba porque, digo, en el agua ya hemos capturado bastantes y seguramente no haya Pokémon fáciles. Así que, otro Tedampi. Vamos a poner un motecito. Volvemos al Random Name Picker. Y chicos, tres, dos, uno. Mucha suerte para todos. A ver quién se lleva. A Tedampi. Vadillo. Vadillo, hermano. Tres, nueve, cuatro, seis. Enhorabuena. Te llevas a Tedampi. Te diursa con Fampi. Será normal tierra, entonces. Así que, Vadillo. Puede ser clave también. Ojito. El tipo tierra. Que no tenemos ninguno de tipo tierra. Desde que murió Darío. No tenemos ninguno. Y ojito para el gimnasio de tipo fuego. También puede ser clave. Yo lo dejo ahí. Se va a la caja virus. Pero, como bien sabéis, no está muerto. Voy a poner repelentes. Que supongo que tendrá alguno, ¿no? ¿Tenemos algún repelente? Supongo que sí. A ver, bajamos. Oh, sí. Tengo 20 repelentes. Ponemos repel porque ahora sí que no quiero andar luchando contra nadie. Ningún Pokémon salvaje. Para poder llegar a Isla Canela. Por aquí no, por aquí no. Esquivamos, esquivamos. Todo bien. Todo correcto. Y yo... ¡No! ¡No! Qué lamentable, tío. Por andar haciendo el tonto. Vale, pues combate rápido. Dos pokés. ¡Oh! ¡Fibnamo! ¡Yo quiero ese Pokémon! ¡Qué guapo! ¡Ostras! ¿Cómo tiene que ser la evolución de Fib? ¡Hala, hala, 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 hala! Chavales, quiero este Pokémon ya. Decidme cómo se... Si alguien sabe cómo se captura, vamos a intentar conseguirlo. Porque nos quedan rutas de agua. Y quiero este Pokémon sí o sí. ¡Hala, qué guapo! Eh... Cuidado porque será tipo eléctrico, eh. Cuidadito, eh. Bola, sombra. No creo que le mate. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Mis 10 es Papa Supreme. Mis 10 es Waturdur. ¡Oh, Waturdur! Waturdur... No tengo nada muy bueno contra Waturdur. Vamos con Theodore, pero cuidadito, eh. Vamos a hacerle rayo. Supongo que lo mato. Hostia, a nivel 45. Ahí lo llevas, Waturdur. Un saludo. Menos mal que no nos han sacado ningún... Eh... ¿Cómo es? ¿Blasturdur? No. Eh... Con que... No me acuerdo como qué nombre tenía. No me acuerdo. Vale. Llegamos, chicos, a Isla Canela. Aquí también podemos capturar. Pero no voy a capturar porque quiero que me digáis cómo se captura ese Tinamo con Feebas. Porque quiero conseguirlo. Sí o sí. ¿Con qué caña? Si es con Surf. Si es en una cueva. Lo que sea. Decídmelo porque voy a hacer todo lo posible por conseguir ese Pokémonazo. Me encanta. Me encanta. Vale. Pues entonces, ya hemos llegado aquí. Eh... Uh... ¿Y esto? Ah, es verdad. Me dijo... Me dijo este... Eh... Lo diré. Splayon. Que no hablase con este tío porque esto es parte del postgame. Entonces no interesa hablar de aquí porque se buguea el juego o no sé qué leches. Así que pasamos de él, ¿vale? El gimnasio en teoría está cerrado, en efecto. Y tenemos que conseguir la llave por aquí. Pero primero, antes de nada. Que eso lo haremos después. Vamos a conseguir los fósiles, ¿vale? Así que entramos por aquí. Y en teoría, en una de estas salas... Ah, va a ser este. Va a ser este. ¿Hola? Hola. Soy un científico muy importante. Mucho. Sí, sí. Y me dedico a estudiar fósiles de Pokémon raros. ¿Tienes algún fósil? Yeah. Ámbar viejo y fósil domo. ¿Cuál queréis? Primero el fósil... El ámbar viejo, ¿no? Que es el más guapo. Aero... 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 Aerodalif. Aerodalif. Aerodáctil con Sigilif, ¿no? ¡Oh, qué chulo! Sí, sí. Recupéralo, recupéralo. Claro que sí. Ahí está. Le damos el ámbar viejo. Y... ¿Hay que salir? ¿Puede ser? ¿Salir y entrar? Creo que sí. Salimos. Entramos. Con esto, ¿vale? Vamos a ver. ¡Ahí está! Tu fósil ha revivido. Sabía que era un aerodalif. Ahí estamos. A ver qué... A ver cómo es. Quiero verlo, quiero verlo. ¿Quieres poner un mote? Claro que sí. Motecito. ¡Ah! No se ve bien. No se ve bien. Cambiamos al random name picker. Y chicos, mucha suerte. Aerodalif. ¿Síquico roca o psíquico volador? No, será roca. Roca psíquico. Lautaro, compañero. Enhorabuena, Lautaro. Mote de aerodalif. Madre mía, qué de motes soy, ¿eh? No os podéis quejar. Los buenos fósiles. No os podéis quejar de la cantidad de motes que estoy poniendo hoy. Ahí está. Ahí que vamos. Perfecto. Pues otro más, ¿eh? Vamos a por el segundo fósil. Fósil domo, en efecto. Y quiere que reviva. Sí. Vamos allá. Dios. Este tiene que estar guapísimo. Porque es Kabutops. Y Kabutops es un Pokémon súper guapo. Así que vamos, crack. Dámelo. Larbuto. ¡Oh! ¿Larvesta? Dime que sí. Dime que sí. ¡Hala, hala! Loco, loco. ¿Quieres ponerle un mote? Claro que sí. Claro que sí. Otro motecito. Random name picker. Y chicos, otra vez mucha suerte. Último Pokémon del día. Salvo que capturemos también en el otro sitio. Lautar otra vez, ¿no? Y ahora sí. Alguien se va a llevar este motecito. Chicos, Larbuto Pokémonazo. ¡Valen! Claro que sí. Valen. Querías mote y te has llevado un pedazo de mote. Larbuto. ¡Guapísimo! ¡Me encanta! ¡Claro que sí! Valen. Enhorabuena. Tienes un Larbuto. Ahí vamos. ¡Muy bien! Llevamos nada más y nada menos que cuatro pedazos de capturas. Dos, las dos primeras más los dos fósiles. Y ahora, para terminar el capítulo minuto 12 de vídeo, creo que nos va a dar tiempo a hacer la parte de conseguir la llave de aquí, de la mansión Pokémon. ¡Hola! Isla Canela, la feroz ciudad del ardiente deseo. Chicos, última parte del vídeo de hoy. Entramos en la mansión Pokémon. ¡Oh, sí! ¡Cómo molan estas imágenes, eh! ¡Cómo molan! Vale, vamos a coger esto de aquí. ¡Hola! ¡Cuerda huida! ¡No! ¡Vuelve la maldición de las cuerdas huidas, hermanos! ¡Vuelve! No quiero esto. A ver, si no recuerdo mal, porque hicimos este puzzle hace poco. A ver, primer Pokémon de la ruta... ¡No! Ya lo tenemos. Vale, a lo mejor tenemos a todos, eh. A lo mejor tenemos a todos y entonces no tenemos nada que hacer. Vamos a ver. Primer Pokémon de la mansión Pokémon es... Otro Ratigarde. Pues nada, chicos. Aquí no hay nada que hacer, hermanos. Subimos al piso de arriba. Rápidamente, mansión Pokémon. Vale. Si no recuerdo mal, había que ir pulsando estas cosas de aquí, ¿no? ¡Hola! ¿Botón secreto? ¿Lo pulso? Sí, claro que sí. Eso es. Si no recuerdo mal, había que ir arriba del todo. En efecto. Y ahora, buscar... ¿Pokeball? ¿Esto qué es? ¿Hola? ¡Max Poción! ¡Vamos! ¡Otra poción que nos viene! ¡De locos! ¡De locos, chicos! Primer Pokémon, por favor, que sea algo nuevo. ¡Oh, sí! ¡Aquí está! ¡Kofkabu, chicos! Primer Pokémon de la mansión. Koffing con Punkabu. Fantasma veneno, ¿no? Si no me equivoco. Así que, última captura del día. Vamos, ya segurísimo que sí. Última captura. Eh, Superbola. No creo que tenga que quitarle vida ni nada. Así que, ahí que va esa Superbola. Uno, dos, tres... ¡Y ahí está! Kofkabu atrapadoto. Última captura del día. Y ni tan mal, ¿eh? Kofkabu. Brutal. Pero, brutal. ¿Quieres ponerle un mote? Eh, sí, claro. O sea, ¿desde cuándo no pongo yo motes? Vamos a ver. ¿Desde cuándo? Último random name picker, chicos. Mucha suerte a ver quién se lleva al poderoso Kofkabu. ¡Krull Gamer, hombre! Con Pitrueno. Enhorabuena, Krull. Vamos a ponerle Krull directamente. Que es un mote bastante épico. Bastante, bastante épico. Ahí lo llevas. Muy bien. Muchos motes. Muchos, muchos motes. Vale. ¡Oh! ¡Combate! ¡No! Bueno, no pasa nada. Lugar gigantesco. A ver que tiene un solo Pokémon. Ni Nelis. Hidrobomba. Y hasta luego, crack. ¡Adiós! Vale. Pues ya estaría. Vamos a buscar... ¿Dónde era, tío? ¿No era aquí? ¿No era aquí en serio? ¿Y dónde era, hermanos? Era en... ¡Ah, sí! Ya me acuerdo. Era para arriba. Pero era por aquí arriba. Era por esta zona. Lo he bloqueado. Lo he bloqueado. Soy retrasado. Subimos. Al último piso. Y aquí había que tirarse por un sitio. Ya no me acuerdo qué sitio exactamente. Aquí hay un objeto. ¿Qué es? Hierro. ¡Wow! Increíble. Maravilloso. Amazing. Amazing. Vale. Había que pulsar esto de aquí. Esto nos desbloquea la parte de abajo. Esto de aquí. Y nos podemos tirar por aquí, si no me equivoco. A ver. Un Pokémon. Rattigarde. Rattigarde. Vale. Lo siento. No quiero nada contigo. Nos tiramos por arriba del todo y caemos en la zona de abajo. Perfecto. Por aquí podemos pasar sin luchar. Nice. Hay un objeto que es carburante. Vale. Ya usaremos todo esto cuando haga falta. De momento no me voy a preocupar. Rattzel. Escapamos. Voy a usar más repelentes que veo que se acaban rápido. ¿Y por dónde era exactamente? Supongo que era por... ¿Y esto? ¿Y esto? Esto no me suena, ¿eh? ¡No! Troleado. Troleado, hermanos. Troleado por el propio juego. Increíble. Amazing. Bajamos. Y aquí, chicos. Aquí está la llave que necesitamos. No recuerdo dónde. Creo que estaba al fondo, a la izquierda. Hay que pulsar un botón aquí. No es este. Está aquí al fondo. Puede ser... Ah, pues no. Aquí hay un objeto. ¿Qué es? ¡Restaurar todo! ¡Vamos! ¡Ni tan mal! ¡Ostras! Tenemos dos restaurar todo y tres max pociones de cara al siguiente líder y a la liga Pokémon. O sea que pepinote, chicos. Pepinote. Pulsamos aquí. Botón secreto. En efecto. Salimos por aquí. Y otro Pokémon. Pero, ¿por qué no me avisa cuando se acaba el repelente? Por favor. Que este juego me está vacilando, tío. Ahí que va. Repelente. Vale. Que no me avisa. Que no me avisa el juego. Es increíble. Subimos por esta zona. No quiero luchar contra nadie. Vamos por aquí a la izquierda. Ah, hay que pulsar el botón. Me trolearon. Pulsamos este botón secreto. Eso es. Y ahora sí. Definitivamente sí. Tenemos que poder pasar a la zona. ¡Arcito! ¡Arcito! ¿Qué coño? La función de Arceus con Dito. ¡Hola! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Dios! No lo habíamos visto. ¡Qué chula es! ¡Qué putada que no haya sido primer Pokémon de ruta! Pero mola un huevo. Vamos a hacerle pulpo cañón. No lo mato. Es Arceus, chicos. Es Arceus. Bola sombra. Y ahora sí. Ardito a tu casa. Vale. Pues aquí. Esto es. Esto es. Dime qué es esto. Dime qué es esto. ¡Sí! Encontramos la llave secreta, compañeros. Última cosa para terminar el episodio es luchar por aquí para levelear a Papa Supreme y que evolucione y ya terminamos el capítulo de una manera épico fantástica, compañeros. Dos Pokémon. Magnegast. Pulpo cañón. Hasta luego. ¿Algo más? Ferrotrode. ¡Uh! Cuidado con Ferrotrode, eh. Cuidado con Ferrotrode que sabemos de qué se las gasta. Vamos a ir con Theodore, yo creo. O con Fimo. Vamos con Fimo. Que tiene el tipo lucha. Ahí está. Tu carga me da igual. Tajo cruzado. Vamos a reventarlo. Tajito cruzadito. Y ese Ferrotrode para su casa. Claro que sí. ¿Sube de nivel? Vamos a ver si sube de nivel. Ahí está. Chicos, se viene una de las evoluciones que más ganas tenía de ver hoy. Vamos a verlo. Vamos a verlo, hermanos. Ahí está. A Papa Supreme evoluciona en Kingdra con Cofagrigus. Puede estar guapísimo. Dios, va a estar guapísimo. Va a estar guapísimo. Quiero verlo. Quiero verlo. Ahí está. ¡Hala, hala, hala! 10 de 10. 10 de 10. Es dorado. Es dorado como Cofagrigus. Qué bonito. Kingdrigus. Buenísimo. Brutal. Maravilloso. Precioso. O sea, increíble. ¡Es dragón! Es dragón, hermanos. ¿Y tiene intimidación? ¿Por qué tiene intimidación? ¿What? Qué huevos. Qué bueno. Qué bueno. Pues ahora tendrá que aprender algo de tipo dragón, ¿no? Porque si no, ya me contarás. No lo sé. Pero bueno, me ha quitado el tipo agua. Lo cual es una putada para el stab de los ataques. Es una putada muy gorda. Oye, pero tiene intimidación. Ni tan mal. Vale. Y el otro que vamos a evolucionar es Sofa. Que yo supongo que con darle un caramelo raro valdrá, ¿no? Caramelo raro para Sofa. Y chicos, presenciad otra evolución de un Pokémon que tenía muchas ganas de evolucionar. Sofa se convierte en un Cheslón. Lamentable. A ver, Sofa. ¿Cuál es tu evolución? Dios, tiene pintaza, ¿eh? Tiene pintaza. Tiene unos buenos puños, chicos. Vamos a verlo. Ahí lo llevas. Todopoderoso. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bien conseguido, chicos! Fearable. ¡Qué bonito! ¡Qué bien conseguido, eh! Muy bien conseguido. Me encanta el pico, el pelo. Me encanta. Muy bueno. Muy, pero que muy. Bueno, chicos. Pues vamos a dejarlo por aquí. Mañana combatazo contra... Contra Blaine. Madre mía, me quedaba ahí pillado. Y combatazo contra Blaine. Y supongo que si me decís cómo capturar a ese Feebas, vamos a por él rapidísimamente. Y también podríamos ir a por uno de los pájaros legendarios que están por ahí por la zona. Y ya podemos ir a verlos. Así que chicos, sin más dilación. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Podéis dejar un super like de Compitrueno. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon. Caos 2. Harlock. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!